La Dirección Municipal de la Asociación Dominicana de Profesores ADP paralizó este jueves las docencias en centros educativos de esta región, continuando con el desarrollo del programa del Plan de Lucha, que inició en demanda de diversas reivindicaciones. Bueno, el Comité Ejecutivo Nacional del ADP convocó a una serie de actividades de lucha, buscando que el ex-ministro Andrés Navarro y ahora el ministro actual, porque es el Ministerio de Educación, los acuerdos se hacen con la institución, no con personas, respondan, terminen de una vez por todas con la evaluación al desempeño y cumplan con los acuerdos sobre la jornada escolar extendida, sobre los maestros jubilados y pensionados, entre otros temas que acordó el Ministerio con el sindicato. En ese sentido, se mantiene para el día de hoy lo que es la jornada de brazo caído en todos los centros públicos del país. Fue propuesta la concentración que estaba pautada para este viernes primero a las 10 de la mañana frente al Ministerio y se ratifica la convocatoria a un pleno nacional de dirigentes para el martes 6 y miércoles 5 del mes de marzo para evaluar con el levantamiento que estamos recogiendo a nivel de todos los centros sobre los resultados de la evaluación y ahí dar un compás de espera en estos días también a ver cómo el nuevo ministro, Antonio Peña Mirabal, que estamos esperanzados en que cumpla con esos acuerdos, realice una gestión democrática en la que pueda interactuar con todos los actores del proceso educativo, en especial con el sindicato, y hoy estamos en este contacto con los padres, con las atmaes, con la comunidad educativa en cada escuela, explicando el porqué la DP está en lucha. NTN, su noticiero regional. Robinson Polanco.